Jossi Sánchez Y Fabián ¡Gambia! ¡Nos de Salamandra! Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Si estás Siempre en mi mente Vida mía Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar Que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo